Bienvenidos amigos una vez más a su canal de cómo hacer pan ya ven amigos ya estamos más recuperados estamos tan desesperados por querer hacer pan y que esto es lo que nosotros amamos miren pero ya gracias a dios me siento mejor miren quería enseñarle ahí gracias al amigo que nos trajo la gabachita miren ya no vamos a estar usando las otras sino ahí con nuestro logo y aquí a la par miren vamos a tener también el logo de cómo hacer pan para que cuando la gente nos mire pues se suscriban así es que como vieron el título del vídeo si ustedes quieren ver exactamente los ingredientes al principio del vídeo yo se los dejo y cuánto gastamos cuando sea cuánto invertimos cuánto vendemos y cuánto ganamos así es que si ustedes quieren poner su negocio o hacerlo en casa también pueden miren aquí tenemos y como vieron el título aquí tenemos para hacer salporitas o salpores de arroz 100% natural miren y sin ocultarles nada yo les digo mucha gente ocultan cosas y la verdad yo no la idea no la idea no es esa nosotros vamos a hacerle claramente lo que nosotros usamos y lo que nosotros hacemos aquí hay tres libras de harina de arroz enseñarles ahí esa es pura de arroz miren ahí no hay otra harina y si ustedes ven miren cuando la fui a comprar que es lo que dice aquí 6 libras de suave 6 libras de suave esto es lo que me dieron a mí cuando yo la fui a comprar para que ustedes vean que aquí no le vamos a ocultar ni mentira la receta vamos a necesitar harina de arroz y harina suave miren estas son tres libras de harina de arroz y vamos a ocupar miren 3 tazas que equivalen a 12 11 mil harina suave este es de trigo harina suave pues si no tienen harina suave pueden agregar todo uso porque es mínima la cantidad que nosotros vamos a utilizar miren tenemos aquí disolvemos o revolvemos revoloteamos como todos los salvadoreños miren voy a hacer tres libras porque quiero regalarles a mi familia ya que ahí vinieron a estarme viendo saludando a ver cómo yo estaba así es que hoy pues por esos gestos que hicieron conmigo les vamos a hacer un par de salpores o salporitas de arroz bien qué bonito bien revuelto disuelto bien agregado o mezclado como dijo mi abuelo al buen entendedor pocas palabras ya está ya está el hueco en el centro que siempre hacemos nosotros con la harina mira chulada de may prieto ya les hacía falta verdad compartan siempre amigos cuando estén viendo nuestros vídeos eso nos ayuda a seguir creciendo miren necesitamos una taza y la mitad una taza y media casi no me gusta tan dulce pero de gustos a gusto una taza y medio pongámosle las dos que no no vaya a quedar muy bien dos tazas una libre de azúcar creo que hasta mucho vaya vamos a ir apartando esto para ir haciendo espacio en la mesa de trabajo vamos a necesitar margarina no sé cómo la conocen en sus países nosotros la conocemos como marcarina esta es una barra de 80 gramos pero nosotros vamos a necesitar la mitad sólo para verán qué rico huele sólo para el olor pero sellamos esta otra porque ya la vamos a ocupar también vamos a necesitar si se fijan todo el centro vamos a necesitar royal pero ya lo acabo de comprar también aquí dice royal mira hay quienes le ponen bicarbonato también no hay ningún problema la cucharita por ahí andando andando buscando pero como cuando uno es enfermo pues no haya las cosas miren una cucharada aquí dos cucharadas cucharadas tres cucharadas aquí la medidita miren tres cucharadas de royal a esa si uno va al centro estaba aquí alrededor de la harina vaya hoy vamos a agregar la manteca igual manteca manteca si lleva algo bastantito esta es una barra de 200 gramos estamos hablando de media libra vamos a agregarle media libra de manteca porque este pan tostadito es hecho con manteca esta sal por hita para quedar aquellas crujientes vayan miren como todo esto por aquí donde tenemos el cubo de la basura agregamos un huevo si ustedes quieren lo agregan si no no hay ningún problema miren un huevo al centro esto es lo más fácil no se me anden complicando para hacer un poquito de pan miren una cucharada de sal pero como no tengo sal de este cucharas miren pero así una cucharada de sal para que vean que en la panería no hay que ser perfecto y tenemos leche miren leche en polvo es de si ustedes quieren agregar más leche pues no hay problema no hay problema son 200 no son 26 gramos una taza se pueden dejar vamos a ver si logro romperla porque estas boladas vienen bien duras agregamos la leche que queden sabrosos unos salporitos o salporitas o salpores y lo que nos debe faltar miren nuestra deliciosa y olorosa vainilla para que le mate todo miren una cucharada dos cucharadas que rico huele gracias a las personas que estuvieron comprando esto me dijeron de que les comprara vainilla si es que le compramos ahí a unas personas también de que nos vinieron a visitar y hoy vamos a agregar todo esto o resolver todo esto en el centro miren primero aquí tenemos canela ahí está también canela pero esa ya ya casi ya casi miren y aquí tenemos agüita ya vamos a ver cuánta agua nos agarra nuestra masa huele rico o no huele rico si huele bien bueno quien me está grabando ahorita no está Katy aquí Katy anda donde una tía ahorita y dije yo bueno si se me fue dije yo voy a hacer yo una de mis recetitas para cuando ella venga pues tenerle una de sus salporitas de arroz con con un cafecito dije yo ya que me siento bien ella me atendió cuando yo estaba enfermo y hoy me toca atenderla a ella entonces le tengo que hacer una salporita miren ahí está y entonces hoy estamos con todo y ya estamos viendo los videos estamos aquí con todo está bueno miren ahora le vamos a agregar el agua ahí está Noel y sus aventuras ya viene también Noel y sus aventuras a buscar el lonche venimos a buscar el lonche que ya son las 12 una taza miren de agua él es el que nos ayudó ya saben para ir a repartir los panes el 24 disculpen que no les hice video ni nada ni hablando sobre eso porque me enferme si ustedes se fijaron ahí pues me puse bien mal pero ya gracias a dios ya estamos bastante mejor y hoy toca hacer una recetita pues todos modos ya lo vamos a poner ya lo vamos a exponer una taza y una taza de agua si ustedes han fijado solo en el centro voy yo solo en el centro agregando la harina despacio volvemos a agarrar media taza de agua y la agregamos también si alguien le dice échenle hay quienes pesan como en libre de media libra de agua o ocho onzas de agua ustedes nunca hagan caso ustedes siempre vayan calculando le están fiando como decimos nosotros a los buenos salvadoreños porque no voy a hacer que hay quienes mienten yo les digo porque a mí ya me han pasado casos que yo he querido aprender una receta y no he podido porque vamos a poner la otra media para completar dos tazas para completar dos tazas mira ahí vamos ahí van dos tazas creo creo que se va a llevar las dos tazas y media vamos a ver si no las tres ahí vamos ahí vamos dos tazas y media en vivo y en directo sin ningún corte compartan estas recetas que no cualquier panificador se las da vayan sin ninguna broma vayan y busquen en youtube como hacer salporitas de arroz hay quienes no dan la receta correcta y nosotros pues no se va a llevar un poquito más hay quienes no cuantos llevados tres creo yo con miedo dos y medio tres bueno y vamos a revisar el vídeo pero esta es otra otra llenita mía que a veces cuando estamos hablando mucho se nos aturda la mente más ahorita que ustedes saben que no han dado bastante bien esta fue completa mía ayer en el principio del vídeo están todas las recetas ahora con mi otra mano ya ahí si ya mezclo ya vamos a ver yo creo que si con esa quedamos ya suficiente vaya mira entonces este ahí vamos a revisar bien y en el principio está la receta y el vídeo ahí se las tenemos nos va a salir bastante vamos mira que bonito como decía mi abuelo chulada de maiprieto mira esto le tiene que quedar como a ustedes como una masa más o menos masa para tortillas vos no ya sabías que yo puedo echar tortillas si jajaja ya ven aunque no lo crean puedo echar tortillas ya les voy a hacer una demostración esta masita quedó perfecta te lo oyemos si el olor que he echado si se siente así de mentir se siente se siente un pedazo jajaja ya probala a ver si esta simple también si no le ponemos un poquito mas de azúcar aunque este es un poco simplito porque bien dulce bien feo se siente esta buena azúcar esta buena ah si ahi esta mira esto es todo mira vale les voy a mostrar como se hacen las tortillas o como las hago yo eh no van a creer miren pero mira si si eh digamos que esta fuera masa digamos de 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 maiz ajaj de maiz miren y como es izquierdo le hago le doy vuelta para alla atras miren y ya la tortello asi miren claro que todos completos bach todos completos si Katy se esta llevando un chest completo y cuando ella tenga ahi los par de niños los 22 22 casi 23 dijo que quiero pues yo me va a tocar tortearle ve miren y para plancha pues hay quienes esta masita la dejan reposar verdad pero pero yo la voy a dejar reposar unos 10 minutos para que se deja reposar para que el azúcar y todos los ingredientes se disuelvan se rieguen bien de ahí se les da otra amasadita y ya y ya hacer la bolita vaya aquí esta ya esta ya vamos a en eso lo que crece vamos a tapar bien la masa y limpiamos canela y adquiere el punto en este punto si ustedes quieren le agreguen o le ponen en polvo miren pero esto le da un olor riquisimo miren para disolverla asi miren no hay ningún problema miren tío camilo miren como les digo si quieren ustedes le ponen canela en polvo tambien esto no hay ningun problema miren como tenia la masa yo puedo hacer esto y quien dijo miedo atras de un palo de mango como dijo nuestro amigo pesky turismo don balmore saludos mmm saludo salir ya pronto va venir al salvador y vamos a estar comiendo las deliciosas quesadillas y pancitos salvadoreño miren y hasta aqui nuestra masita miren que bonita de canto para que vean que ahí cuando nosotros hagamos bonita hasta el lado la vamos a reforzar 5 a 10 minutos a lo que engrasamos la lata y de ahí continuamos ya haciendo la figura ya seguimos ya limpiamos aquí donde vamos a limpiar ya tenemos la lata engrasada hoy vamos a hacer las figuras bien la figura pura masita bueno ahí está la cantidad de agua también el tamaño dependiendo lo que ustedes y como lo quieran hacer hay quienes las hacen redondas no tengo un cuchillo pero hay quienes hacen así me le hacen así y la cortan como aquí como como cortar la la para que ustedes vean más o menos las de almidón pero son de arroz también les voy a enseñar para que ustedes no vendan al foro de arroz con la misma figura también está la pueden hacer así como hacerlas de almidón se cortan acá acá y se van cortando acá miren las de almidón son así miren así ustedes pueden hacer yo hice un redondo chiquito pero ustedes pueden hacer más grandes y a las de almidón se le pone un azúcar rojita aquí y se le fui aquí y el rojito y ya se van poniendo pero ustedes las pueden hacer así de arroz desde una figura digamos y la otra figura también es como como redonda las redonditas así y ya les quedan así como como redonditas como tostaditas ya lo de ayuda y las más comunes que son las larguitas que llevan ya llevamos dos formas y la tercera forma hay muchas formas también es como un pancito largo así dependiendo como ustedes quieran de grandes mira la hacen así como que con estos dos dedos la aprietan de aquí y con esto lo dejan más alzadito y ya les quedan así pero cuando ustedes la van a agarrar la van a agarrar y la van a agarrar como así y la van a agarrar en la lata y cuando las pongan en la lata les ponen estos tres dedos así y ya les quedan así así como como los tres dedos y dicen el tamaño de dos tenía muchachos pero no le hacen así para los lados y así ya les quedan las figuras de los dedos que son las más comunes así es que a gusto suyo si ustedes quieren hacer una más grande o una más chiquitita digamos se fijaron en esa podemos hacer una más chiquitita si ustedes quieren vender un pan como más más fino más caro le pueden hacer así y ya les quedan así de pequeñita esto no es necesario que le hagan tan vamos a hacer una más grande miren medio aquí aquí donde les digo para hacer las puntitas miren y después aquí y van haciendo la más larga o más grandecita o las apachas medio así hay quienes como les digo las hacen redondas hay quienes las hacen a los locos y así pues o hay quienes las hacen como como redonditas y después le ponen los tres dedos y las hacen así miren así hacen las alporitas ahí como les digo el tamaño que ustedes quieran nadie les va a hacer nada y ustedes la venden pues ustedes les van a sacar costo ya les voy a decir yo cuánto costo sacamos aquí cuánto vamos a ganar yo la voy a hacer así algo pequeñita porque la familia es grande así es que vamos a hacer varias pequeñitas y unas grandecitas también bien así o lo pueden hacer con las dos manos ya cuando tengan práctica ustedes van a agarrar como hacer pan francés también sacan las masas iguales para que le queden iguales las chivoleyan y de ahí aquí así le hacen así le ponen los dedos y ya están miren y ya hay dos de un solo miren ponen aquí y ponen aquí estas van a crecer pero no va a ser mucho miren igual separan masas separan mitades lo mismo le hacen para adelante y siempre con estos dedos van a hacer las puntitas como son mas chiquitas les va a quedar mas puntuditos miren así miren y así le van quedando y estas son las famosas salporitas como ya les enseñe allí ustedes el tamaño que ustedes quieran y cuando ya está así ya ustedes solo le ponen los dedos así miren miren así miren así miren así miren así miren así es que vamos a hacer toda esta masa y cuando la tengamos ya terminada les vamos a decir cuantas latas salieron así es que para no hacer mas largo el video vamos a hacer eso y ya regresamos miren ya terminamos todas las figuras la hicimos de una misma no hay problema miren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 son 1, 2, 2, 3, 4, 40, 40, 42, son 1, 92 y esta 1, 93 unidades las que nos salieron con esas libras de arroz y harina suave que tenemos bueno hoy lo que vamos a hacer es hornear las vamos a hornear a 325 grados máximo 350 entre 300 y 350 ustedes en ese tiempo lo pueden hornear así es que nosotros ya tenemos el horno precalentado o calentado decimos nosotros vamos a taparlos aquí por lo que tiene se me da roto aquí pero ya vamos a comprar una latita para soldarle una latita nueva rectificamos con la mano estas quedan un poco blancas no no vayan a creer que van a quedar un color amarillito y que no quedan un poco blancas pero vamos a ponerlo siento que está un poquito caliente el horno vamos a ver la vamos a echar o la vamos a poner así y si se nos están como durando o algo así yo no me cuesta esperarme un rato más bueno mejor lo vamos a esperar un ratito un ratito más para que bote la presión en el horno y después agregarla se ven a veces algunas cuando la temperatura está perfecta se ven medio morenitas de arriba si no la mayoría se ve blanquita que esté cocido es que mejor lo vamos a esperar un ratito y ahí van para el horno estamos un poquito más de 400 y no quiero que se ven pasado ya el tiempo ya botó algo de vapor y vamos a hornear las llaves las ponemos acá y van para adentro qué bonito ya te voy a encender ahí la luz gracias gracias a nuestro amigo don Carlos que lo miraba nada miren así es que ahí se van a hornear y ahí las vamos a dejar por 20 a 25 minutos y cerramos el horno así es que vamos a esperar a que estén ya salen las alcoritas miren se quemaron jajaja como es la cara que es jajaja como que no saben como siempre lo bromeo ah ya les hacen falta mis bromas ya se las vamos a mostrar ya las vamos a acercar para que ustedes la vean las voy a sacar primero que oligazo hoy está grabando Giovanni porque Moya acaba de salir ahorita el otro Giovanni Giovanni Junior miren miren qué bonitas quedaron ya a ver para que ustedes vean ya lo vamos a acercar ahí para que ustedes vean el doramiento miren miren como les digo estas no quedan 100% así que se diga doradita doradita pero si miren el colorcito así tiene que quedar miren qué chulada miren de abajo miren de abajo bien cocidita vamos a dejarlas que se enfríen para después poderlas manipular porque están bien calientes vaya miren amigos ya está frío el las alcoritas de arroz el pan vení a enseñárselo mira como quedó miren qué bonito quedó ese pancito miren qué chulada y ya vamos a oír cómo le hace este pan mira qué significa eso que el pan está tostadito aún está caliente todavía al enfriarse se va a hacer un poquito más tostado entonces vamos a probarlo vamos a ver vamos a ver a ver qué tal sabe hasta veinte mmm 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 no hay para hablar mucho porque como es diarropa no podemos aclarar vaya miren vaya miren 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 para que vean ustedes que si ve efectivamente está tostadito mmm está rigo Una receta 100% salvadoreña Hecha Con manos salvadoreña Y hecha en un horno artesanal También mira Así es que estamos de regreso Si les gusto el video Compartan Activen la campanita de notificaciones Suscríbanse si no están suscritos Y nos vamos a ver Hasta una próxima receta Salud